En 1995, a John Fawcett se le ocurrió la idea de hacer una película de metamorfosis mezclándola con una de terror, en el cual quería incluir a chicas jóvenes para su proyecto, por lo que se acerca con la guionista Karen Walton, quien inicialmente se opondría a escribir el guión debido a la mala reputación que las películas de terror tenían con los personajes femeninos, mostrándolas como personajes débiles y poco desarrollados. Sin embargo, Fawcett, al no querer un no por respuesta, convenza a Karen de que esta película podría reinterpretar el género y cambiaría la imagen que tiene la mujer en el género de hombres lobo. ¿Acaso logró su objetivo? Para descubrirlo, acompáñame a ver... Trilogía a la cual ya le hacía falta un video propio. Antes de comenzar, me gustaría que le dieras al botón de suscribirte, dejar un me gusta al video y un comentario en la parte de abajo, para que me ayudes con el algoritmo de YouTube y el contenido puede llegar a más personas, te lo agradecería muchísimo. Por último, no olvides dejar bien aseguradas las puertas de tu hogar, porque esto es Ginger Snape, la trilogía. En el pequeño pueblo de Bailey Downs están ocurriendo una ola de asesinatos de perros, por lo que Ginger y Bridget Fitzgerald, dos hermanas fascinadas con el tema de la muerte y unidas por un fuerte lazo de hermandad, Una noche camino al parque, Ginger es atacada por un hombre lobo, del cual Ginger apenas logra salir con vida y con algunas heridas, sin saber que a partir de ese instante Ginger ha quedado maldita e irá experimentando muchos cambios en su cuerpo, hasta tal punto de desear la sangre de personas y animales inocentes, por lo que procede a mostrar al contador de muertes en esta primera parte. La película termina cuando Bridget no tiene otra opción más que asesinar a su hermana con sus propias manos, terminando encima de su cuerpo pero habiéndose infectado con la sangre de ella. Ginger Snape 2, los malditos, continúa luego de los acontecimientos ocurridos en la primera cinta, ahora Bridget se encuentra en constante movimiento debido a que un hombre lobo está en su búsqueda para poder aparearse con ella, aunque no es su única preocupación, puesto que poco a poco se está convirtiendo en una mujer lobo, debido a la sangre contaminada de su hermana. Para mala suerte de Bridget, esta termina encerrada en una clínica de rehabilitación para drogadictos, donde deberá escapar antes de que el hombre lobo llegue a ella y más personas resulten asesinadas. Y nuevamente procede a mostrar todas las muertes ocurridas en esta segunda parte. La película concluye cuando Bridget, con ayuda de otros, logra asesinar al hombre lobo, y Bridget, a poco de finalizar su transformación, es tomada como una mascota por Ghost y encerrada en el sótano para usarla contra aquellos que la pequeña niña odia. Por último tenemos a Ginger Snape, el comienzo, una clase de precuela que trata de contar o hacernos entender los acontecimientos de la primera película, sucesos que ya estaban destinados a pasar, pero a su vez una clase de universo alterno contada en otra época, por lo que me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿esta es una precuela o una clase de universo alterno? Déjenme su opinión en la parte de abajo. En fin, la película nos cuenta la historia de Ginger y Bridget, dos hermanas que terminan en un fuerte habitada por 11 hombres, luego de ser las únicas sobrevivientes del barco en que venían. Las chicas no son bien recibidas en el lugar, pero eso será una de sus menores preocupaciones, debido a que Ginger termina mordida por un pequeño hombre lobo, que se encontraba escondido dentro del lugar. Luego de intentar escapar del fuerte, descubren que será algo imposible de hacer, debido a que afuera se encuentran unos hombres lobos, impacientes por entrar y asesinar a todas las personas aún con vida. Por lo que por tercera vez, procedamos a la masacre causada en esta tercera y última entrega. ¡Gracias! 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 Brigitte quien estaba destinada a asesinar a su hermana y detener toda esta maldición opta por salvarla y asesinar al cazador, decisión que posiblemente condenará a las personas en un futuro Con esto doy terminado una de las mejores trilogías en cuanto a hombres lobos se refiere iniciando con una más que increíble película y añadiendo elementos frescos al género demostrando que con poco se puede hacer mucho y aunque sus secuelas no son en las sombras de la primera entrega puede asegurar que no son tan malas como otras sagas de terror la segunda es una continuación digna dejándonos con ganas de saber más de Brigitte y su trágico final y una decente tercera entrega aunque te deja un sabor amargo por querer descubrir el verdadero origen de este hombre lobo con un total de 20 muertes en toda la trilogía quedando por debajo de The Wolfman a solo unas cuantas muertes para superar su contador y dejando en tercer lugar a un hombre lobo americano en Londres aunque debo agregar que hice un poco de trampa ya que en la tercera película se menciona que 36 exploradores salieron en búsqueda de provisiones y jamás volvieron y en dicha matanza solo se pueden apreciar como a lo mucho dos cuerpos los cuales solo tomé para el contador ya que si recuerdan mencioné que solo contaría aquellas muertes donde se logre ver o observar el cuerpo de las víctimas o díganme ustedes que piensan debería tomar en cuenta esas muertes porque de ser así el contador se dispararía muy arriba dejándola casi difícil de superar un detalle que deseo agregar son las muertes ejecutadas por parte del cazador matando a un total de 10 hombres lobos el solo ya de por si es una hazaña muy grande y agregámosle que no cuenta con superpoderes o alguna ventaja contra ellos y respondiendo a la pregunta inicial del video Ginger Snape redefinió y o cambió la imagen que se tenía de las mujeres en el género de terror la verdad es que no sin embargo su gran logro fue quedar en la posteridad como una película de culto en el género de hombres lobo siendo una parada obligatoria tanto para los amantes del género de hombres lobo así como los amantes del gore y terror antes de terminar me gustaría llegar a un dato curioso que hasta el día de hoy desconocía y es que en los créditos finales hay un mensaje bastante gracioso el cual menciona que para la realización de este film ningún animal u hombre lobo sufrió daños graves un dato bastante curioso no lo creen si les gustó este video háganmelo saber en la caja de comentarios ya que están ahí menciónenme que otra cinta les gustaría ver en este formato alguna saga en especial que les gustaría que hablara ya por último un gran saludo y agradecimiento de todo corazón a los miembros del canal por patrocinar el video de hoy ya saben como a la cosa mi nombre es Jafet y nos vemos hasta la próxima suerte vayan con Dios váyanse y tengan cuidado no vayan a caer en los pantanos cuidado con la luna amigos